5, 4, 3, 2, 1 Agarra y agarra y apunte, apunte 8, 1, 2, 4, 4, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Fuerte. 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 La alegría del Señor viene al amanecer. Fuerte la tristeza, puede durar toda la noche. La alegría del Señor viene al amanecer. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!